Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Pasaste lindo este día. Sí, tranquilo. Pasamos acá con los colegas. Hicimos una pequeña reunión con distanciamiento social con todos los colegas en los que trabajamos. Ocho bioquímicos somos los que trabajamos en mi laboratorio. Nos juntamos a compartir y a disfrutar el día. Qué lindo, Mariano. Mariano, ¿cómo vienen trabajando ustedes en esta época de pandemia? ¿Seguramente mucho más que lo habitual? Sí, en realidad, como siempre digo, por ahí nosotros, el rubro, el bioquímico, el de laboratorio, dentro de lo que es la salud, siempre estuvo un poco oculto. Por ahí muchos no saben del trabajo que hacen ni nada, pero justamente con el tema de la pandemia esta, como que empezó a tener más relevancia en nuestra profesión, no solamente por el diagnóstico que se realiza dentro del laboratorio del COVID, ¿no? O sea, por la PCR o por los terratios, lo que sea, sino por todo el resto de cosas que se hacen en el laboratorio. Porque acuérdate que realmente los pacientes estos que entran en un estado grave, que también están internados, hay que hacerle maniobrar con sus muestras biológicas, el esputo, la saliva, la sangre, ¿no es cierto? Y no solamente el virólogo, el que hace el diagnóstico o el que hace la parte de biología molecular, que es muy importante, sino también todo el resto, ¿no es cierto? Desde el que hace la parte de hematología, desde lo que hacen bacteriología, con los análisis de los esputos, el que se encarga de emergencia, de la parte de bioquímica crítica cuando están en terapia. Gracias a Dios, la profesión tiene un gran amplio abanico de subespecialidades que son los que trabajamos diariamente, ¿viste? Claro. Con respecto a usted, vos sos del sector privado, pero seguramente trabajás con muchas obras sociales, ¿no? Sí. ¿Cómo están trabajando justamente, por ejemplo, con la obra social del IPS o con otras obras sociales que tienen aquí la gente de acá de Posadas o de la provincia, bien? Sí, nosotros, yo principalmente y la mayoría de los colegas de la provincia trabajamos, o sea, los que estamos en el sector privado, facturamos las obras sociales sindicales y prepagas a través del círculo de bioquímicos. Somos 130 laboratorios en toda la provincia, distribuidos desde Andresito, Iguazú, en toda la provincia, digamos, Irigoyen, Posada, Concepción, en todos los lugares, ¿no es cierto? Facturamos a través del círculo de bioquímicos. Con el IPS, lastimosamente en Posadas, todavía no tenemos la suerte de los laboratorios privados de Posadas de trabajar con el IPS, desde Garupá para afuera, sí, o sea, en el interior sí está liberado, acá tienen el sanatorio, el IPS tiene su propio laboratorio, entonces... Está centralizado ahí, claro. Está centralizado ahí, sí, bueno, tiene un almuerzo laboratorio bien equipado y bueno, ahí está bien, digamos, tienen que atenderse en ese lugar. Claro. Y, ¿cómo es? Si vos me... o sea, generalmente trabajamos con casi el 90%, 95% de las obras sociales. ¿Vos, si vos me quieres preguntar más específicamente de que se cubren el estudio del COVID y demás, es otra cosa, ¿vos querés que te hable de eso? También, sí, contanos. No, el... con respecto, hace poco, el viernes, justo se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud y el círculo de bioquímicos, inauguramos nosotros nuestra... este viernes una... nuestra... nueva sede, ¿no es cierto? donde estuvo el Ministro, el Ministro de Salud, Carlos Larcón, que está trabajando con nosotros acumuladamente en este tema, ¿viste? Tenemos un convenio donde todos los laboratorios de la provincia pueden... están habilitados a tomar la muestra de la Real Time PCR, no sé, y enviar a los distintos lugares de referencia con los que trabajan, para garantizar el diagnóstico de este virus en toda la provincia. ¿El centro de referencia, dónde sería? Por ejemplo, en el caso... Depende, depende, por ejemplo, mucha gente... hay muchos laboratorios de referencia en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en el Campo Salmo, la tercera que lo está haciendo, o sea, depende del convenio que está acá en el laboratorio, estamos liberados a trabajar con quien querramos, digamos. ¿Ustedes harían la toma de la muestra y el análisis ese los enviaría a ese centro de referencia? Claro, claro, por ejemplo, hay muchos lados en Santa Fe, hay uno muy grande que se llama Civic, después en Buenos Aires hay muchos, en Estambulian, Manlab, el Laboratorio de Medicina, hay otro muy grande en Bahía Blanca que se llama Yaca. Y hoy, si en particular quiere hacerse un test, ¿con qué costo estamos hablando? Y el test del Real Time BCR, que es el método que se toma el hisopado, el famoso hisopado, que generalmente hay que tomar cuando el paciente tiene los síntomas y demás, tiene un costo de 5.000 a 6.000 pesos, depende de cada laboratorio. Pero de eso no sale, digamos. ¿Y los test rápidos es lo mismo o son distintos? No, los test rápidos son los que hay en el mercado hoy, habilitados por ANMAT, son test que detectan anticuerpos del virus. O sea, si uno tuvo un contacto y en algún momento, pues acuérdate que dos de cada tres infectados por el COVID generalmente son asintomáticos. Y eso es lo complicado de este virus, porque vos capaz que no tenés los síntomas, no tenés nada, tuviste contacto y vas a tu casa, o a la casa de tu abuela, o a tu vecina, y podés contagiarle a tu abuela, a tu vecina que tiene 80 años, al entrenamiento, es lo complicado del virus. Claro, y estos casos pueden ser detectados con estos test, por ejemplo, si se hace una salida del test rápido. Ahora, ¿se puede, por ejemplo, podemos ir nosotros para sacarnos las dudas, podemos ir a hacer en forma independiente un testeo de esa magnitud del COVID? Aparte, el test rápido es mucho más, el test rápido en realidad es mucho, como decirte, mucho más rápido. Yo lo hago en mi laboratorio, en mi laboratorio lo hacemos en el día, o sea, hasta acá a la mañana, a la mediodía o a la tarde te informo, tengo los efectivos. ¿Y el test rápido, por ejemplo, es el mismo costo que el PCR? Pero que el test rápido no tiene característica diagnóstica, o sea, no es para decir que tenés el diagnóstico, es para estudios epidemiológicos. Ah, bueno, pero para tener también una idea. ¿Se indica si tuviste o estás...? Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, digo que estoy todo el día ahí, ganó vuelta entre la gente, que los pacientes que vienen con la duda, con esta patología, yo lo pienso hacerme, pero esperaba un poquito más que pase la pandemia, a ver si tuvo o no contacto. Síntomas yo personalmente no tuve, pero, como digo, voy a esperar un tiempo a ver si realmente tuve la posibilidad de tener contacto o no, y sí, hice los anticuerpos, ¿no es cierto? Mariano, y con respecto a los análisis que se hacen para detectar el tema del dengue, ¿también están haciendo ustedes? Sí, el dengue sí, eso se hace en el día también, o sea, por ejemplo, lo bueno que tiene el dengue, como el COVID es un virus que tiene seis meses, expansión mundial, prácticamente en enero empezaron los fenómenos en China. Sí. Todavía, o sea, los test rápidos de dengue están mucho más desarrollados, hay muchos kits, muchos métodos de detección de dengue. Hoy en día, la mayoría de las personas, o sea, de los médicos, lo que recomiendan es que te hagas el antígeno del dengue, el NS1, que son test rápidos y se hacen en el momento. Todavía para el COVID, el ANMAT no autorizó nada similar, pero yo sé que en el mercado ya hay, se presentaron los distribuidores, presentaron al ANMAT, que es el ente que regula eso, los papeles para que eso apruebe. Todavía no está aprobado. Pero dentro de poco estaría aprobado eso. Te consulto, Mariano, ese estudio, el NS1, el test del dengue, ¿ese también te da el serotipo o es el otro? No, 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 el serotipo no. Ah, pero por lo menos ese te indica que tenés dengue. Claro, te indica que tenés dengue, principalmente, no solamente por el NS1, sino generalmente por la clínica. Porque es muy característica la clínica. Y si alguien quiere saber el serotipo de cuál tiene, teniendo en cuenta que, viste, se han dado casos que ya han tenido otras veces y se han vuelto a contagiar, como para saber qué serotipo tiene. Dios, qué feo eso, ¿no? Sí, no, no, y hay casos. Nosotros se hace este test, el de un test molecular también para saber, porque imagínate saber qué tipo de dengue es, de los cuatro subtipos que existen, tenés que hacer un estudio molecular, que es un estudio mucho más complejo, o sea, tenés que fijarte, tenés que buscar el DNA del virus. Claro, claro. O el RNA. Sí. Entonces, de ahí la complejidad y el costo también. Claro, totalmente. Un poco más. Pero si uno tiene los síntomas, te dé el antígeno NS1 positivo, plaquetopenia, fiebre, dolor articular. Sí, tenés todo. Tenés toda la sintomatología y si ladra y mueve la cola, ¿qué es? Claro. ¿Sabés por qué te preguntaba esto? Porque, para aclarar, vos trabajaste en el LACNI, así que seguramente sabés. Sí, el LACNI es el laboratorio de alta complejidad que está en la provincia. El del Parque de la Salud. El del Parque de la Salud, exactamente. Cuando se habla, hoy, por ejemplo, estaba viendo una noticia que hablan de, sí, en Misiones tenemos 356 casos positivos por laboratorio. No, son los laboratorios moleculares que indican el cero tipo. Claro. Para saber qué cero tipo circula. Esos son los estudios que marcan los 356. No es que los otros no se le hicieron. A esos 356 se hicieron moleculares. Ah, mirá vos. Qué buen dato. Para saber el tipo, porque imagínate que lo que se estudia es tratar de ver qué cero tipo circula. Estamos circulando hoy en comparación con qué es diferente el serotipo al que circuló en la epidemia de hace cuatro años. Claro. Sobre todo para tener preparado el sistema de salud, porque llegamos a tener... Claro, no, no. El sistema de salud de la provincia está más que preparado. Eso, no quedan dudas, digamos. Hacen la serotipificación, hacen el diagnóstico, tienen todo el sistema prácticamente bien aceitado para que se esté así. El tema es que lo que pasó este año es que fueron muchísimos casos, no solamente acá en Pozado, sino que imagínate que hubo pico de casos en Capital Federal. ¿Cuándo uno iba a pensar en Capital Federal o Córdoba? Había dengue, claro. Iban a haber casos de dengue. De dengue, claro. De dengue, sí, sí, sí. Pero hubo muchísimos casos. Sí, sí, es cierto. Porque el calentamiento global, el calor... Por ejemplo, ayer hizo frío y pasado mañana tenemos el veranito de San Juan, ¿viste? Es horrible. No, esto está ideal. De veranito se dejó hace poco, va a ser un veranazo. Para todos los virus y los bioquímicos que tienen mucho trabajo con esto, Mariano. Ustedes tienen mucho trabajo con ello, ¿no? Estamos en un problema. Tenemos trabajo, estamos al pie del cañón siempre, bueno, pero, viste, la salud de la gente, ¿no? Obvio. Sí, sí, la salud y, bueno, la ubicación geográfica que tenemos nosotros acá en nuestra provincia, viste, en nuestra ciudad. Mariano, y con respecto al tema, te llevo al terreno por ahí, vos estás a cargo y tenés un laboratorio con un equipo de gente, nombrabas como 8 o 9 profesionales, supongo que también otros ayudantes. 11 bioquímicos somos. 11 bioquímicos en total. Sumando los del interior, sumamos. Tengo una sucursal en El Dorado y otra sucursal en San Vicente. Sí. Esta pandemia, sabemos que por ahí afectó a todas las pymes, ¿no? Por ahí ustedes tampoco estuvieron exentos. ¿Tuvieron ayuda por parte del Estado Nacional? ¿Pudieron acceder al ATP, a esta apuesta que hizo el Gobierno Nacional para pagar la mitad de los sueldos? Y la verdad, la situación económica de todas las pymes está muy complicada, o sea, por el parate del consumo, del movimiento de gente, de todo, está muy complicado para todos, ¿no es cierto? Y la salud no es ajena. Y yo particularmente con mi empresa, con 15 empleados en blanco, hasta ahora no tuve el primer mes, porque se pagó solamente el mes de abril, no tuve la suerte, presenté todos los papeles, no tuve la suerte. Y bueno, y presenté los papeles ahora para mayo, ahora en junio se paga el sueldo de mayo, digamos. Y estoy esperando todavía. A cruzar los dedos. Hay que insistir igual, ¿eh? Sí, no, no, y no lo que pasa es que el ATP se hace todo online y lo manejan desde Buenos Aires, o sea, no hay, no podía ir a la CIP de Posada a hablar con alguien, ese es el tema. Sí. Y encima también se complica algo más, que estamos, se paga el... El aguinaldo, totalmente. Pero bueno, hay que achicarse, hay que aguantar, y yo creo que esto va a mejorar. Tenemos todo para ser un país económicamente austero, en crecimiento, pero, ¿viste? Y a veces cosas y decisiones que nosotros estamos, no tenemos incumbencia, hay que aguantarse, y bueno, y trabajar nomás, ¿ves? Así es. Los insumos subieron, el dólar se fue. Claro, encima todo dolarizado. No es que se fue, se disparó y así, ¿viste? Y se fugó también. No hay que olvidarse de eso. Acordate que el dólar oficial es 73, 72, pero el dólar dólar está en 130, 125, o sea. Impresionante, sí, una locura. Y los proveedores te suben el dólar, ellos suben, no les importa si vos cobraste, si vos no... Si vos, las obras sociales te actualizaron los honorarios, no les importa, o sea, suben los precios y tenés que adecuarte, y nosotros, desde todas las instituciones madres, hasta que pidamos que nos aumenten un 20, un 30% los honorarios, que ellos pasan dos o tres meses, ¿viste? Totalmente. Y encima otra cosa, que ahora vos querés presentar una nota en una obra social o un sindical lo que te paga y te va y no hay nadie que te reciba la nota, ¿viste? No, ahora encima no. Y manda un mail y recibe el mail, pero nadie te conté. Y no sabe quién recibió. Ustedes, con respecto al tema del ATP, eso hay que insistir en... Karina se ríe. Karina se ríe, está en salud pública, sabe todo lo que está pasando. Sí, pero bueno, estamos acá, ¿viste? Estamos con ganas de sacar esto adelante, ¿viste? Porque no queda otra. El país es así, siempre fue así. Nos vamos quedando más grandes y te das cuenta que siempre fuimos así. No siempre fue así. Hay que... Hubo épocas muy buenas también, ¿eh? Donde todos pudimos avanzar un poco. Así es. Mariano... Como buen sagitariano optimista, ¿viste? Siempre, siempre. Y creo que lo mejor siempre está por venir. Totalmente. La recuperación económica está a la vuelta de la esquina. Hay que esperar nomás que pase con la pandemia. ¿Nos agarró la pandemia? El 2020, que tacharlo. Terrible, ¿no? Sí, estamos en un mes 7. Hoy justo, 15 de la mitad del año. Sí, exactamente. Terrible. Para mí ya se ha perdido la intervención. En tu caso seguiste trabajando, Karina también, pero por ahí la mayoría, obviamente se tuvo que acomodar a las nuevas modalidades también. Sí, hay mucha gente que la está pasando mal, ¿eh? Y hay mucha gente que está peor, digamos, es así. Mariano... Otros colegas de salud también, los deseó, los... Todos lo están pasando mal también. Se consultó. Ustedes como institución privada, ¿pudieron sumarse a lo del bono de los empleados de salud del nacional? Sí, ahí justo el viernes, hoy es... Sí, hoy es lunes, el viernes, la mayoría de mis empleados cobraron el bono de nación. Qué bueno. Por lo menos, son cuatro cuotas de 5.000, así que es una buena... Claro, cobraron la primera cuota. Y también el gobierno provincial va a dar, aparentemente. El gobierno provincial el 17... Claro, pero eso para los empleados públicos. Ah, para empleados públicos. Si el bono nacional salió para hospitales... Y privados. Para hospitales... Claro, por ejemplo, yo tengo una bioquímica, trabajo a la mañana con salud pública y a la tarde conmigo. Entonces, cobras solo uno. Claro, es uno. Si los únicos que no fueron incluidos en el bono es nivel central y todo lo que es APS. ¿Vos no cobraste? ¿No pudiste cobrar? Yo, no, yo soy empleador. Ah, el empleador. No podés. Gracias, Mariano, por esta comunicación. En cualquier momento te esperamos acá en vivo cuando podamos traer el estudio, ¿sabés? Estamos a disposición para lo que quieran, para... ¿Cómo te puedo decir? Sacar de dentro del laboratorio lo que es la profesión. Porque por ahí los bioquímicos somos muy introvertidos, ¿viste? Muy bien estar dentro del laboratorio y por ahí lo que se hace adentro muchos no saben, ¿viste? El otro día cuando estuviste por el laboratorio te llevaba a conocer el equipamiento que tengo. No, sí, espectacular. Cómo se trabaja, o sea... Todos jóvenes. Porque por ahí los bioquímicos no tenemos la pasta, digamos, para salir y hablar y mostrarnos. Yo por ahí tengo un poquito más porque soy un poquito extrovertido, digamos. No, pero hay que difundir lo que se hace, ¿viste? No, todos los colegas, ¿viste? Son así. Y bueno, lo que sí te digo, en este quilombo estamos... Hay gente muy capacitada que se está forzando mucho. El Ministerio de Salud también está trabajando muy bien. El ministro Alarcón también, con su equipo, con el doctor Cecino, o sea... Más no se puede pedir aquí para que pase, cuidarse, y que sea lo menos leve, lo más leve posible sería. Totalmente. Porque hasta ahora venimos bien, dos muertos, un millón y medio de habitantes, con... Sí, una tasa bastante baja. Sí, no, con casi 40 infectados. O sea, estamos encima los dos que fallecieron con patología de base, o sea... Lo único feo de esto es estar encerrado y no ver a la familia, te pasa a vos, me pasa a mí. Así es. Pero bueno, todo sea por el bien de todos. Sí, sí, así es. Sí, 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 así que bueno. Gracias, Mariano, por esta comunicación. Estamos en contacto. En cualquier momento volvemos a hablar. Muchas gracias, Karina, también. Saludos. Nos vemos todos los días, casi. Saludos. Estamos ahí por la Junín. Sí. Te mando un gran abrazo. Gracias, Mariano.